Estamos sintiendo al inti que canta, al inti que son. Se está despertando, es la nueva era, te quema el amor. Hermano del viento, se ve en tu terraza, se ve el nuevo sol. No estás comprendiendo, se quema la malla, por amor, se quema el dolor. Estamos viviendo, mira como se me ve la marea, no lo esperabas. Como el humo sube en su espiral, como la galaxia se autocrea. No estás encontrando, como ella comienza a andar. Trae la liberación de los pueblos, dale reposo al explotado obrero. Hasta que el amor retoñe, mete tu voz y cosecha, campesinos. Traje luz, traje amor, ya estamos despiertos. Traje luz, traje amor, ya estamos despiertos. Esclavo del tiempo, no quiero a tu alma, no quiero a tu amor. Se está despertando, es la nueva era, se quema el dolor. Lo que estamos sintiendo, mira como ya suena la batería. Cuando no lo esperabas, como el cunapú es inspirar. Pues como la creación se le va, lo estás encontrando. Hoy se ve en ti, vuelve a iluminar. Muria, vuelves a frotar. Restablecerás la justicia que un día. Sé por lámpara, luz para los ciegos y en sabiduría. Trae pan sin fermento en la cumbre de los misterios. Trae sol y amor de sol, lo estás escuchando.